La Secretaria de Educación, Teresa Herrera Aguido, presentó a su nuevo equipo administrativo, que dijo, la acompañará en el cambio y reconstrucción que requiere la dependencia. Permitir presentarles al equipo de administración, que va a estar con nosotros en esta segunda etapa. En la delegación administrativa está el ingeniero Jutlava Contreras Íñiguez, la dirección de administración de personal Felipe Rivera Gutiérrez. A esta estructura fueron incorporadas las siguientes personas. En la unidad de vinculación y asistencia técnica, perdón, la contadora Gabriela Centeno Méndez y en la subvención operativa el licenciado Rogelio Río Valencia. Los cambios obedecen al reforzamiento que se hará a la estructura administrativa, indicó la Secretaría de Educación. Reforzar y recomodar el equipo sería una de nuestras estrategias también para poder dar y orientar lo que a recursos humanos, materiales y financieros se refiere. La funcionaria afirmó que se iniciará con la reconstrucción de la institución a partir de cambios teóricos y académicos para enfocar un nuevo rumbo en la educación de Michoacán. Con información de Karina Reigue, informa, Quasar TV.